Me encuentro con Luz Barrios, ella es gerente de Capital Humano de la compañía Punto Pharma, una firma que realmente muestra que no existen límites para la expansión en Paraguay, crecen de manera diaria e imagino que todo este crecimiento viene y trae consigo también ir incorporando día a día más profesionales. ¿Cómo trabajan ese aspecto y cómo mantienen toda esa estructura? Sí, así mismo, bueno, estar a la cabeza, digamos, como líderes en nuestro rubro nos requiere innumerables factores y competencias destacadas que nos permiten a nosotros poder estar al ritmo de nuestra demanda. Como bien lo mencionaste, nuestro nivel de expansión es altísimo, nuestro nivel de contratación y nuestras exigencias para las mismas también tenemos un compromiso con la sociedad, estamos en el rubro de la salud, por lo tanto nuestros estándares de exigencia son bastante elevados. Tenemos un equipo bastante competitivo y competente para que podamos realmente desarrollarnos y desempeñarnos con eficiencia en este desafío, porque para nosotros es un desafío, una aventura que amamos y que disfrutamos cada día. Creo que un diferencial que tiene Punto Pharma hoy día es justamente toda la tecnología que ha incorporado para el manejo y para la facilidad también de sus colaboradores. ¿Cómo hacen para congeniar tecnología y capital humano y esa capacitación constante que se requiere para eso también? Bueno, en realidad básicamente manejar una nómina casi de 4.000 personas sin tecnología es imposible, o sea es nuestro aliado fundamental y día a día estamos impulsando innovación con un sistema de trabajo colaborativo en donde le involucramos a todas las personas que puedan contribuir con ideas y aportando siempre en iniciativas para innovar permanentemente nuestros procesos y por supuesto siempre de la mano de tecnología, o sea nos destacamos por tener tecnología de punta en todo nuestro desempeño, ya sea en puntos de ventas a nivel comercial como nuestro desempeño en recursos humanos. Perfecto, muchísimas felicidades, muchísimas gracias y que sigas disfrutando de tu noche. Muchas gracias.